para no faltar a esta cita anual tan importante para vosotros. Sabéis que nuestra principal función es llevar alegría, amor e ilusión a todos los niños del mundo y en esta noche en especial a todos los niños de Ampoiro y sus alrededores. Recordad que no podemos traer todos los regalos que nos habéis pedido porque tenemos tanto que tenemos que compartirlos con los demás niños del planeta y solo tenemos una noche para hacerlo, por lo tanto nos tenemos que dar prisa porque no tenemos mucho tiempo. Lo que hagáis hoy es muy importante, no olvidéis dejar vuestros zapatitos y acostaros pronto para que nosotros podamos repartir todos vuestros regalos. Os deseamos mucha felicidad y mucha salud tanto a los niños como a los mayores. Bienvenidos sus majestades los reyes de Oriente. Vamos a darles un fuerte aplauso a los tres magos de Oriente que esta noche nos van a dejar sus regalos en las casas de Ampoiro y sus alrededores. Bienvenidos majestades. ¡Gracias!